9 de la noche Hoy vamos a comenzar con la serie El chavismo por la libre Y hoy vamos a hablar de Diosdado Cabello ¿Recuerdan ustedes esta declaración? Ahora viene el castigo Ahora viene el castigo para el pueblo cuando les quitan las pensiones Ahora viene el castigo para el pueblo cuando les quiten las casas Ahora viene el castigo para el pueblo cuando no haya medicina gratis Ni salud gratis Viene el castigo para el pueblo cuando no haya educación gratis Y la derecha, vamos a escuchar lo que ellos quieran Eso lo decía después de haber perdido las elecciones del 6 de diciembre ¿Cuál es la historia en este chavismo por la libre? Precisamente Diosdado Cabello El otrora hombre poderoso El segundo hombre Después de Nicolás Maduro Hoy en día Hoy en día Con el mazo dando su programa de televisión Una excusa para visitar guarniciones Deja que se le acerque la gente Habla con la gente Es un nuevo personaje Porque es un nuevo personaje Cabello no tiene Un pelo de tonto Después de la noche de los generales Después de aquella noche De aquellos cambios Cuando la promoción De Diosdado Tuvo que Quedarse a un lado Cuando los hombres que le respondían a él Fueron dejados a un lado Cabello sabía que comenzaba Un camino Difícil No era el segundo hombre Pero si sabe Cabello Como lo saben Toda la cúpula Del PSUV Que el revocatorio va A pesar de que Zapatero llegue De sorpresa Y aparezca Leónel También de sorpresa Con la idea de hablar Con la oposición No van a marear a nadie Revocatorio va De manera que Ante ese hecho ¿Qué piensa Cabello? Habla con su gente Cabello no es la primera vez Que sale derrotado Si una de las virtudes de Cabello Es que tiene paciencia Por algo Se formó Al lado de Chávez Lo acompañó Siempre Inclusive cuando Chávez Lo castigaba Y lo dejaba afuera Y lo metía en el congelador Se quedaba tranquilo En el congelador Y después volvía a aparecer Pero aquella noche Cuando decide Chávez Que es Maduro Y no es Cabello Cabello comenzó A dibujar un plan Al principio Con Maduro El grandote Abrazaba al chiquito Iban para arriba Y para abajo Lucían Prácticamente como Batman Y Robin Pero después de la noche De los generales Cuando los cambios Fueron allí Se dio cuenta Que apareció Padrino Que este juego cambiaba Pues que hace Cabello Piensa Analiza Sabe que Maduro Se va Y por qué no Lanzarse A la presidencia De la república Caer entre Peleas de generales Y Nah Él sabe Cuando Cuando se gana Y cuando se pierde Pero ya Él fue electo Fue gobernador De Miranda Fue presidente De la asamblea Ha tenido La mayoría De los cargos De mucha importancia Tiene su gente En diferentes sitios Diferentes cuadros Maneja Cabello Por qué no La presidencia De la república Es La visita De Cabello A los cuarteles Buscando Una escenografía Para el mazo Dando No creo Es una oportunidad Para conversar Con mucha gente Hay gente Por la libre ya Arias Cárdenas Está por la libre Él no abre La frontera Como Bielma Mora Él tiene Otros mecanismos ¿Sabe que ya El juego Es diferente Está por la libre Es el chavismo Por la libre Seguiremos relatando Parte De esta serie Por cierto ¿Cómo vino Zapatero? Se montó En Iberia Y se vino ¿Y Lionel En Dominicana De aviación Y se vino Interesante ¿Eh? ¡Nueve! ¡Seis minutos! Bien ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¿Cómo está usted? Usted está de fiesta ¿No? ¿Qué me dice? Hoy es día de Colombia Estamos de celebración Un muy feliz aniversario De la independencia De nuestro bello país Colombia 206 años Ya pues de nuestra independencia Un país Definitivamente Ahí tenemos en cámara Mire usted Vamos a mostrar A mi pequeñito Nicolás Valderrama Moncayo Mi pequeñito Muy colombiano Claro que sí Con su sangre colombiana Muy orgullosos nosotros De esa patria Tan hermosa Que tenemos No solo rica En biodiversidad Una biodiversidad Pues no muy aprovechada Rica en tierras fértiles Que han sido mal usadas Mal usufructuadas Pero con una gente maravillosa Con una gente maravillosa Muy echada para adelante Así que felicidades A todos nuestros colombianos Bien Beatriz Y dejando esa felicidad ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la convención? Vamos a hablar de la convención Vamos a hablar de la convención Más tarde Es un tema candente Yo quisiera empezar En este momento Con Turquía Porque pues definitivamente Las cosas siguen Tornando ¿Cómo dice usted? Apretando los tornillos ¿No? Exactamente Y es que ahora La página Wikileaks Ha sido bloqueada Todo el acceso Ha sido bloqueado Por el gobierno Esta es una organización Sin ánimo de lucro Que tiene una página web En la cual publican Información sensible De carácter privado Y ellos no revelan Las fuentes Se cree que son Casi 295 mil Los correos Privados Del gobierno De Turquía Que han sido revelados A través de esto Y obviamente Hay un intento Muy grande De bloquear Y privar La libertad de prensa Vamos con este reportaje especial Que nos lo explica mejor El mensaje más reciente Es del 6 de julio De este año Mientras que los más antiguos Datan del 2010 Según Wikileaks Los documentos Fueron obtenidos Una semana antes Del lanzamiento militar En el país La organización Asegura realizar La publicación Como respuesta A las pulgas Por parte del gobierno turco Que siguieron A la intentona Según los filtradores Su fuente No tiene vínculos Con los elementos Detrás del intento De golpe Ni con ningún partido Político O país rival Bueno ¿Cómo le parece? Yo creo que está aprovechando Para hacer Una vulgar purga Como se decía antes En los regímenes comunistas No es que él sea comunista Pero Pero es totalitario Eso de que en Turquía Hay democracia Yo no lo creo Profesores de la universidad Dirigentes políticos Militares Y le quiero decir Que el día de hoy Precisamente Una cifra Bastante alta De Y creo que Son más de 20 mil Los educadores Los maestros Que han sido No solamente Limitados De sus funciones Han sido suspendidos Sino que se encuentran También como parte Pues de este encierre Que le tiene El gobierno de Turquía En el país En este momento Pero vamos a pasar Con Colombia Estamos hablando De nuestra independencia Y justamente En el día de la independencia El presidente Santos Pues ha convocado A los ciudadanos A darle el sí Al plebiscito Mientras tanto El presidente El expresidente Álvaro Uribe Vélez Quien es senador En este momento Pues ha Expresado Su inconformidad Diciendo que Este plebiscito Es Ilegítimo Él dice Que básicamente Considerar Bajar Lo que es El umbral De participación De un 50% A un 13% Que sería Ciudadano Básicamente Que de esos cuatro Creo que son Unos 4 mil 4 millones 500 personas Que estarían Siendo Considerados En su voto Solo 13% Que den el sí Con eso Pasaría el plebiscito Así que esto Tiene un descontento Bastante grande A todos los seguidores Del presidente Álvaro Uribe Pero el gobierno De San Per Sigue muy firme Convocando a todos Los ciudadanos A darle el sí Al proceso de paz De Santos El gobierno de Santos El gobierno de Santos Claro que sí Vamos con el reportaje Ahora El expresidente De Colombia Álvaro Uribe Dijo que el plebiscito Para validar Los acuerdos de paz Con las FARC Es ilegítimo El peligro real Es la aprobación De un acuerdo Entre el gobierno Y la FARC Que da total impunidad Y elegibilidad política Al narcotráfico Y a otros delitos Atroces del grupo terrorista Uribe se mostró Preocupado Por una posible Simplificación Del problema En la consulta popular Lo formal Es el hecho De tener una sola Pregunta Para tantos temas Controversiales Que el gobierno Oculta Tras la cautivante Palabra paz El expresidente Y actual senador Considera que el hecho De haber bajado El umbral De participación Del 50 al 13% Es una trampa Del gobierno Aunque avalada Por un vacío Ilegal En la constitución En tanto Cientos de colombianos Se reunieron Para celebrar La decisión De la corte Yo creo que La decisión De la corte Es histórica Le dio viabilidad A la convocatoria Del pueblo colombiano La decisión De la corte De alguna manera Respaldó La tarea Del Congreso Las Farc Y el gobierno Negocian Desde noviembre De 2012 Un acuerdo De paz En Cuba El 23 de junio Las partes Sellaron Las condiciones Del alto Al fuego Definitivo El desarme De los rebeldes Y convinieron Acatar La decisión De la corte Sobre el mecanismo De validación Del pacto Final Que se espera Firmen próximamente Bueno y entre tanto Siguen lloviéndole Críticas A la campaña De Donald Trump Tras el discurso Muy mencionado El día de ayer No solo en televisión Sino en todas las redes sociales De Melania Trump Su esposa Pues tras lo que Supuestamente era El plagio Al discurso Dado por Michelle Obama En el 2008 Así que resulta Que ahora Hay un comunicado El día de hoy De Meredith quien se ha adjudicado La responsabilidad De escribir Este discurso Diciendo que ella Básicamente Lo consultó Con Melania Quien tiene Una gran admiración Por Michelle Obama Ahora resulta Que es Básicamente Eje de la admiración No solo de Melania Sino también El señor Donald Trump Pues vamos a ver Lo que se Presentó El día de ayer En este discurso De Melania Y comentamos My parents Impressed on me The values That you work hard For what you want In life We're raised With so many Of the same values Like You work hard For what you want In life That your word Is your bond And you do What you say And keep your promise That your word Is your bond That you do What you say You're gonna do That you treat People with respect That you treat People with dignity And respect Because we want Our children In this nation To know That the only limit To your achievements Is the strength Of your dreams And your willingness To work for them We want our children And all children In this nation To know That the only limit To the height Of your achievements Is the reach Of your dreams And your willingness To work hard for them Bien Usted sabe que Los analistas Estaban viendo Cómo iba a reaccionar Donald Trump O la gente Y reaccionó Pero Reconocieron Que habían cometido Un error Pues mire que Las críticas Han sido Un poco Opuestas En ese sentido Lo que También he oído Mucho Especialmente En las redes sociales Es que Lo que se dice En inglés Es el pattern Como la manera En que Ha actuado Donald Trump En el transcurso Del tiempo Es básicamente Tratando de negar La culpabilidad Y de cubrir Sus errores De una manera En este caso Ya ha llamado Muchísimo la atención Lo que yo les decía Ayer Melania A una entrevista Con la NBC Les dijo a ellos Que ella La había escrito Luego cuando sucedió Todo esto Que era el equipo De escritores Básicamente Que habían escrito Sin tener Nada que ver Con el discurso De Michelle Obama Y ahora sale Pues esta señora Meredith McLevver Echándose la culpa La responsabilidad Y diciendo Que ella sí habló Con Melania Quien le manifestó Su gran admiración Por Michelle Obama Y que se refirió A ese tal discurso Así que Yo creo que Ha quedado en entredicho La veracidad De toda esta situación Pero vamos Con Venezuela Sí Pero antes de irnos A Venezuela Quiero También dentro De Venezuela Fue ratificada La condena De cuatro años De prisión Contra David Natera Febres Él es el director Del periódico Correo del Caroní Por la sala Única De la corte De apelaciones Del circuito Judicial penal Del Estado Bolívar Por supuesto Como es lógico Dentro de la justicia Chavista Entre los delitos Que se le imputa Esta difamación Injuria continuada Luego Lo de siempre Solidaridad total Con El doctor David Natera ¿Me decía Que más tiene? Bueno Ya sabe usted La noticia Los venezolanos Se están preparando Ahora Para solicitar Esa fecha Tan importante La segunda etapa Del referendo Revocatorio Y solicitar Esta fecha Al CNE De la recolección Del 20% De firmas Los líderes políticos Quiero mostrarle a usted Una foto Que tenemos Nosotros Han publicado En redes sociales La certificación Del alcance De ese 1% Y es que Ese 20% De Huellas De firmas Que faltan Serían Las huellas De 4 millones De venezolanos Para hacer posible Este referendo Revocatorio Así que Toda esa foto Está publicada Por todos los líderes Políticos En las redes sociales El día de hoy Bien 9 y 17 minutos De la noche Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!